Dave Mustaine está enfermo Según una publicación reciente en el sitio de Monster of Rock Argentina dice Dave Mustaine fue diagnosticado con la enfermedad de Lame o Lime El líder de Megadeth Dave Mustaine ha anunciado que a pesar de padecer la enfermedad de Lame la gira de Sudamérica sigue en pie por ende todos sus planes futuros en el que incluye el Monster of Rock en Buenos Aires sigue todo con normalidad la alegría no es solo brasilera sino chilena y argentina porque esto implica que contaremos con su presencia el 4 de noviembre en el Monster of Rock 2017 la enfermedad de Lame es causada por una bacteria llamada Borrelia burgdorferic y se transmite a través de la picadura de algunos tipos de garrapatas entre los síntomas se encuentran distintas afecciones como fiebre, dolores musculares y articulares y si eres un buen seguidor de este canal ya te habíamos mencionado en otros videos que Dave planea grabar dos discos más antes de su retiro si te gustaron estas noticias no olvides de compartir este video como así también darle like y suscribirte al canal para ver nuevos contenidos mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.